Este fin de semana tuvimos algo especial. Nuestro productor general, nuestro subjefe... Venga para acá, Durmiente, por favor. Yo quiero, quiero, a ver, por favor, pido respeto. Muy bien. Nuestro productor general, Durmiente, tomó la decisión en la pauta de... Tomó la decisión esta semana de... Tomó esta semana la decisión de autopautearse una nota. Decidió autopautearse una nota. Quiero saber que nos explique detalles de ella. Bueno, eh... ¿Salud? No, eh... Fuimos con el estadio de la Pintana con la cámara. Sobraron un par de minutos y empezamos a hacer una nota... Con los hinchas de Magallanes y con los hinchas de Barnechea. Y aquí está. ¿Eso es todo? Todo, no. Pero presente, no. Corta. Por si acá es muy... No. Perdón, ahora sí. De nuevo. Gracias, Guillermo. Tan elegante como siempre. Nos encontramos acá en el municipal de la Pintana, donde está el partido Barnechea-Magallanes. Donde el equipo que gane o meta más goles va a recibir los puntos y el que no va a perder. ¿Cuánto hoy día puede ganar Barnechea? Eh, perdón, Magallanes. Magallanes... Yo creo que van por el 2-0. ¿2-0 goles de quién? Ah, cuántos se maten con padres. Perfecto. ¿Pueden llegar a segundo si gana San Marco de Arica? Perdió. Pero podrían ser, o sea, todavía están... Realidista. ¿Cómo? ¿Está ahí grande? Perfecto. Bueno, ¿cuál es su nombre, Gabriel? Manuel. Muy bien, Miguel. Díganos, ¿cuánto va a ganar hoy día Barnechea? No, Barnechea gana 3-1. Profía, ¿verdad? Me encuentro con qué nincha de... Barnechea. ¿Usted opina que la situación de Barnechea ha mejorado bastante en cumpleaños con el primer semestre de este año, verdad? Sí. Porque también hay que pensar que van cuarto y pueden llegar a segundo. ¿Tú crees que con los equipos y los entrenadores que tenemos ahora pueden tener alguna oportunidad para subir a todas las posiciones? Sí. Sí. Oye, ¿después del programa te va a ir tu número? Peleando los cuatro puntos contra San Marco de Arica. No, pero... Sé que es difícil la situación y que la pelea puede ser dura. Podría tomar algo y... Claro. Pero yo creo que Barnechea tiene altas posibilidades para poder repuntar. Yo creo que... Muchas gracias, caballero. ¡Vamos, Magallanes! ¡Vamos! ¡Eh, grite! A pesar de que se han ido varios jugadores, han repuntado. Es que... Muchas gracias. ¿Y cómo viene el nuevo cambio de camiseta? Mal. Cierto, puro blanco, ¿no se ve tan bien como debería ser? No, yo... Más que estar jugando a azul. Yo creo que 2-0 podría ser un resultado normal, ¿verdad? Sí, verdad. Muchas gracias por su opinión. Como pudieron ver, la opinión son divididas. Los de Magallanes querían que ganara Magallanes, los de Barnechea querían que ganara Barnechea. Si queremos una solución de Salomón, Salomón... Así que la mejor solución salomónica sería un empate. Volvemos contigo, Guillermo. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted se dio pase. ¿Perdón? Usted se auto dio pase, así que... No, era una nota seria. Recíbase usted, pues... Bueno, muchas gracias, Guillermo. Me encanta tu corbata. Vamos. Muy bien. Gracias. ¡Que anime! ¡Que anime! ¡Que anime! El próximo que aplauda, el que anime... Este señor, la tengo aquí, ¿eh?